Se han puesto a pensar, ¿qué pasaría si unimos Julio Jaramillo con electrónica? Veamos. Primero añadimos unos kick super potentes. Después unos claps o aplausos. Hats. Unos loops. Sonidos de electrónica. Efectos. Un poderoso downfielder. Recreamos ese icónico solo de guitarra. Unos poderosos bajos. Y finalmente la inigualable voz del ruiseñor de América. No puedo verte triste porque me mata. Unidos suenan así. No puedo verte triste porque me mata. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el santo que tu verdad no va. Que se llena de angustias y corajos. No puedo verte triste porque me mata. No puedo verte triste porque me mata.